Hoy hemos realizado tres intervenciones en la búsqueda del señor Freddy Áñez Pedrase, que como sabemos tiene un mandamiento de aprehensión por haber generado un impedimento de 40 días en un individuo. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen aún continúa movilizada en busca de Freddy Áñez, acusado de agredir a Nicolás Contrera el pasado 23 de septiembre en la Feria Epocruz. Pero nos encontramos ya en plena labor de identificación, de modo que en las siguientes horas podemos contar con su versión para establecer cuáles han sido las causas que han motivado esa actividad. Y una vez más, invito al señor Freddy Áñez Pedrase a hacerse presente. Lo estamos buscando. En las últimas horas se conoció un video después de la agresión de Freddy Áñez hacia Nicolás, donde un equipo de prensa fue intervenido por un grupo de personas para obstaculizar su trabajo. A partir de ahí hemos logrado identificar a un ciudadano brasilero, que está en cuya búsqueda nos encontramos realizando. Este ciudadano brasilero está, desde nuestra percepción, en poder del equipo. Él se ha identificado como Brian Guzmán. No conozco las relaciones que pudiera tener el señor Freddy Áñez Pedrase con el ciudadano brasilero.